Retrasos en excavación por la dureza del terreno y detección de obras inducidas no completadas, entre otros factores, ha sido causa principal de retraso de más de tres meses que registra el distribuidor vial de la salida a Quiroga. Sin embargo, el 8 de abril será abierto a la circulación vehicular. Posteriormente fueron lo que le llamamos las obras inducidas, que son todas las instalaciones de servicios municipales, como agua, como drenaje, como luz, y esto también al hacerlo ya subterráneo, las partes de la luz, pues también nos llevó un tiempo importante. La entrega sería en diciembre, pero la obra sufrió serias complicaciones, tras detectarse y cambiarse totalmente un colector de aguas negras, obra que ha generado severos problemas viales porque se tuvo que reducir el carril lateral poniente. Este colector no nos había sido reportado originalmente como una línea activa y cuando nosotros estamos ya terminando la parte lateral de contención del túnel, pues nos encontramos con esta línea y nos encontramos que sí está activa la línea de drenaje y está muy deteriorada e insuficiente. Entonces, bueno, pues nos ponemos en contacto con el OAPAS y con las autoridades municipales y convenimos en reponer la línea, no reparar la línea. Las complicaciones terminaron. Hoy solo se trabaja en el colado de los tramos de concreto que requieren de al menos 15 días para soportar el peso de hasta 80 toneladas de carga que transportan camiones pesados. Entonces, lo que estemos colando ahorita, hasta dentro de 15 días va a tener su resistencia máxima. Y ahorita ya estamos terminando, ya estamos terminando la parte de la salida hacia policía y tránsito. Entonces, lo que colemos hoy en 15 días va a estar totalmente con la resistencia máxima. Así que hemos proyectado con el contratista y con la parte de servicios técnicos que el día 8 pudiera estar en circulación. El distribuidor vial, cuya inversión fue de 330 millones de pesos, con un puente de más de 500 metros y un túnel de más de 800 metros, será abierto a la circulación el 8 de abril y concluida en su totalidad el día 15 sin la presencia del presidente de la República debido a la veda electoral. No puede venir después del día 30 a entregar ninguna obra oficialmente. A lo mejor viene así de manera privada, porque no lo creo. Y él va a tener sus actividades porque entra el proceso de veda electoral ya que inician las campañas electorales para la presidencia. En términos generales, el distribuidor vial de la salida a Quiroga beneficiará a más de 800 mil habitantes de Morelia y permitirá la ágil circulación a un promedio de 40 mil vehículos diarios, en su mayoría pesados y de tránsito largo. Con información de Sandra Saenz, informa, Cuasar TV.